chismosos el que anda en chisme descubre el secreto no te entre metas pues con el suelto de lengua proverbios capítulo 20 versículo 19 estas personas están en cualquier lugar donde hay personas hay chismosos muchos ya hicieron de eso un hábito hablan inconsecuentemente sin pensar el consejo del espíritu de dios es claro no te entre metas pues con el suelto de lengua mantenga distancia así como le habla de otro a usted mañana le hablará de usted a otro y tal vez no sea por mal muchos creen en aquello que proclaman sea verdad o no repiten tantas veces la misma historia que para ellos se vuelve una verdad absoluta distribuyen informaciones por ahí como si fuera un periódico diario no importa si lo hacen por bien o por mal tales personas no son confiables mantenga la pureza de sus ojos la pureza de su fe la pureza que le garantiza la conexión directa con el espíritu de dios elija la información que llega hasta usted elija las conversaciones de las que formará parte no ayude al chismoso a pecar los de la fe no juzgan según la apariencia no son receptivos a informaciones inútiles no le dan atención a lo que ven u oyen al contrario mantienen el enfoque en agradar a dios y hacer su voluntad no se preocupan por tonterías y pequeñeces no les interesa si van a ser vistos como aburridos o antisociales por no participar en las conversaciones de chismosos preservan su fe mantenga distancia del chismoso así como le habla de otro a usted mañana le hablará de usted a otro fragmento del libro el pan nuestro para 365 días del obispo edir macedo